Música Por iba esta kisundor nah Jarejo, yekna kisundor sundor maya Eze, nuy siu hundor hoyden nah ¡Oye, mía! ¡Túmbrá Roding White Channel! ¡Suscríb! 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 ¡ ¿Qué? 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 ¿Dónde está el ejemplo de la masca? ¿Quién quiere ver con el masca? ¿Quién quiere ver el caso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Amba, go! ¡Amba, go! ¡Basta! ¡Why are you running? ¡Why are you running? ¡Are, Mopis! ¡Arenik din hoya kello! ¡Konu murga pae nae! ¡Bustas! ¡Are, Samoy holé! ¡Thikí aebo! ¡Bustas! ¡Samoy ho! ¡Dekhbi murga dorae dorae aebo! ¡No es otro momento! ¡Como está a mi embarazo! ¡Ammm! ¡A hermanito! ¡Suscríbete al canal! ¡Como está en formación! No, 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 no me lo entiendo ¿Qué es lo que está pasando? Cuános en el agua Seguimos el agua No, no, no ¿Qué es lo que te está trabajando? Entonces, yo I Santiago ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!